Toma protesta la nueva vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García López, quien a partir del día de hoy estará al frente de las actividades del Instituto. En su mensaje, la nueva vocal dijo que se vienen retos importantes como lo será sin duda la organización de las próximas elecciones del 2018, donde se deberá de trabajar para llegar a buenos resultados, como ha sido en los últimos años en Querétaro, caracterizado por el alto porcentaje de participación. Dijo estar comprometida a darle continuidad al trabajo de Analilia Pérez Mendoza, pero también a buscar áreas de oportunidad que fortalezcan el quehacer electoral. Es un reto que seguramente vamos a lograr todos los que integramos el Servicio Profesional Electoral Nacional en la entidad y como siempre de la mano también ahora con el Instituto Electoral en el estado de Querétaro, por supuesto que daremos muy buenas cuentas a la ciudadanía en este estado. Se sumará, dijo, a los trabajos que ya se llevan a cabo en la entidad con voluntad, respeto y compromiso al servicio de los queretanos. A esta convocatoria de trabajo y unidad invitó a sus compañeros vocales de las juntas locales y distritales ejecutivas, así como el apoyo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para enfrentar los retos que surgirán rumbo a la elección del 2018. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.